Fueron dos días, el día 29 y el día 30 de octubre, con una participación en el caso de la universidad con tres ponencias y a su vez con un stand, con la distinta folletería e información de nuestra oferta académica. En cuanto a los talleres, se participó tanto desde el área de orientación vocacional como también puntualmente desde lo que es la Secretaría Académica la posibilidad de mostrar la universidad como un espacio de oportunidades a partir de todas aquellas fortalezas que tenemos como universidad tanto lo que es oferta académica de pregrado y grado, pero también los distintos servicios que la universidad dispone. Así que, bueno, la verdad que muy contento con eso, con un público que iba rotando de manera permanente de todos los estudiantes de escuelas públicas y también de gestión privada de la ciudad. Así que, en ese sentido, muy satisfechos. Creemos también que ha sido una excelente oportunidad para seguir poniendo en valor la importancia de la universidad pública mucho más en estos contextos. Recordemos que esta actividad fue organizada por el municipio. Sí, es una actividad que lo organizó el área de juventud de la Municipalidad de Río Cuarto que desde el primer momento estuvieron dialogando con nosotros y también cabe resaltar la importancia que desde el propio municipio le asignaron a la participación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Quiénes asistieron? ¿Pudieron consultar algunas cuestiones? ¿Se sacaron dudas? ¿Cómo fue la participación de los chicos? Sí, la verdad que sí, tanto desde lo que fueron las presentaciones en los talleres también como lo específico del stand, muchas consultas en cuanto a las carreras que la universidad tiene, preguntas sobre fechas de inscripciones. Pudimos ir chequeando también el conocimiento que tenían acerca de las actividades de preingreso y en ese sentido también una muy buena respuesta. Muchos de los chicos nos decían, estamos inscriptos, estamos participando o lo vamos a hacer en los próximos talleres de preingreso que se van a llevar adelante en próximos días.